¿Qué es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación? Y también tenemos la presencia de lluvias, exceso de lluvias en Escuintla precisamente y colindancias de Zacatepeque, los cuales también tienen presencia de lluvias. Recordemos la nubosidad que tenemos en el territorio, el huracán Rafael que está presente ya en territorio mexicano, pero no presenta una afectación directa para nuestro país, pero esa indirecta pues es la presencia de lo que hemos mencionado de estas lluvias. Con esto podemos emitir nuestras recomendaciones del análisis que hemos mencionado, en el cual estamos observando que para aprovechar las lluvias para realizar cosecha de agua, es necesario aprovechar esos días lluviosos para los días que no llueven. En el caso de la adición de materia orgánica como compost, estiércol que favorece la infiltración y permite que el suelo retenga la humedad, por más tiempo es muy importante hacerlo y el construir pozos de infiltración, limpiar canales de riego y drenaje para evitar la saturación en los suelos, que es lo que estamos cuidando. En el caso de los animales, queremos recordar que es necesario tener áreas de sombra suficientes, aprovechar entonces los cuidados para ellos para que si hay lugares donde hay mucho calor, pues cuidarlos a ellos, dándoles la sombra necesaria para cuidarlos. En el caso de las crías, los poditos, lechones, cabritos, corderos, entre otros, proporcionarles las fuentes de calor como lámparas si es posible y el atender a los animales si presentan heridas en su piel. Es muy importante esto, estar pendientes de su cuidado. Pueden solicitar asistencia a las sedes departamentales del MAGA para poder brindarles la atención que requieran en este detalle. Estas son nuestras recomendaciones entonces desde el Ministerio de Agricultura, el Centro de Información Estratégica Agropecuaria.